Tu mirada de no mira, que es la hora de partida Tu silencio se desliza, entre culpa y agonía Tus palabras son mentiras, que pecundan esta ida Me conservo la bebida, y mi rostro se termina Solo queda tu silueta, que imagina el poeta No puedes odiar tanto para amar This fire is about to die Along with what I found inside These girls are yelling out your name El frío quemará mi piel La mirada bajarás, señal que tú ya te vas En la vida había sueños, y tú eras uno de ellos Encontré desilusiones, junto con unas lecciones Escribí unas canciones, va a sacar las emociones No puedes odiar tanto para amar This fire is about to die Along with what I found inside These girls are yelling out your name Dime el frío quemará mi piel Nos miramos a los ojos Nos hundimos en silencio Pues amarte tiene precio Y que caro estoy pagando El capricho de tenerte a mi lado Es que nunca me das la razón Ya me casé de darte amor Tanto llorar hace mal Tú la droga que me matará La vela se apagará Vete ya, vete ya No vuelvas más